A la vez que te vas pierdo la risa Y se me quitan las ganas de cantar Pierdo el pasaje del tren de la ternura Y la amargura me viene a visitar Y cada vez que te vas pierdo la calma Y se me clavan las garras del dolor Y un corbano de hastío me estrangula Y la amargura se sienta en ese show Y cada vez que te vas cuando te veo Subiré al taxi después de darte un beso Siento en la espalda un bagazo de silencio Vengo de un trago el veneno de mi soledad Y cada vez que te vas cuando te dejo No hay una dosis de amistad que me haga efecto Todo se vuelve gris como en mis sueños No hay sol de luna Y luz de oscuridad Cada vez que te vas Cada vez que te vas Cada vez que te vas Y cada vez que te vas me desoriento Siento el camino pegajoso Me voy cayendo como un castillo en ruinas No atiendo a nadie Ya no como ni duro Y cada vez que te vas Cada vez que te vas Ya no me quiero Y me consumo como leña al fuego Me extravío entre espectros de suicidas Me debo de más Y hablo con los espejos Y cada vez que te vas Y cada vez que te vas Cuando te veo Subiré al taxi Después de darte un beso Siento en la espalda un bagazo de silencio Me he auditado el veneno de mi soledad Y cada vez que te vas Cuando te dejo No hay soledad Y no hay soledad Si se me está Que me haga efecto Todo se vuelve gris Como en mis sueños No hay sol y luna No hay sol y oscuridad Cada vez que te vas Cada vez que te vas Ya sabes que te vas No hay sol y oscuridad No hay sol y oscuridad No hay sol y oscuridad Y cada vez que te vas No hay sol y oscuridad No hay sol y oscuridad Gracias.